Antes de dormirme, me gusta el canal Venus, lo vemos con las nenas, porque ella, eso no lo teníamos puesto en el televisor, pero como las nenas tan más grandes fueron ellas solitas y se hicieron socias del Venus ahora. Esas chicas son, no puede dejar que vean eso, abuela. Pero mejor que lo vean en la casa y que no lo vean en otro lado, Susana. Bueno, pero ahí aprenden a hacer cosas que no tienen que hacer. Uy, ya son grandes, hay que entender que ahora... ¿Qué grandes? No tienen 12, 13. No, tiene 14, ya son grandes, pero, viste, hay que entender ellas. Vimos una de una chica sola con 20 hombres, Susana. Abuela. Ay, Dios. Ay, 20 hombres. 20 hombres. Ay, pero pobre mujer. Toda alrededor de ella, ella tiradita ahí en una colchoneta. No sabés, Susana, peor que la de los chinos con los revolveres que dicen. Bueno, a mí me parece que eso no tiene que verlo. No, tenés que verla, tenés que verla. A mí, bueno, mucho no me gusta. Pero hay cosas que yo ni me imaginaba que se podían hacer, Susana. Dios, no, no, no. Las chicas se aprenden todo eso, abuelan, no tienen edad, qué sé yo. Son todos los agujeros del cuerpo. Ya sé, abuela, yo sé, más o menos, pero no, no hay que verla. No podemos hablar de eso, no hablemos, Susana. No, sí, hable de lo que quieras, pero a mí... ¿Hablamos? Sí, pero a mí, la verdad que no me... Sí, mejor es hacerlo, pero si tú lo puedes hacer. Pero no, no, pero quiero decir... Si no lo haces, por lo menos lo puedes mirar. No me llama, que uno a veces está con la tele así de repente, up, un susto espantoso. No, las de susto no me gustan. No, un susto por lo que están haciendo. No, ahí no me asusto, porque la veo venir, están dando, 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 y en un momento, ¿viste?